Horóscopo de Piscis para hoy, jueves 21 de octubre de 2022. Puedes tener suerte y puede mejorar tu situación económica, Piscis, proyecta algo. Debes poner más de tu parte en el trabajo, no creas que todo se arregla solo. Es posible que te salga un empleo mejor, pero debes moverte para que llegue. Tendrás mejores noticias de lo que esperabas, sobre todo laboralmente. Respira hondo, deja tus ideas tristes y toma las riendas de tu vida amorosa. Vas a sorprenderte de cómo reaccionas frente a una cuestión familiar inesperada. Si estás en medio de una situación emocional inestable, no saltes a conclusiones. Este es tu día de la recuperación de la confianza perdida en el amor y la pareja. Desaparecerán las molestias de salud y te sentirás muy bien, disfruta mucho el día. No te dejes llevar por el mal humor, con buena cara se consigue mucho más. Es tu momento para viajar, cambiar o renovar cosas, te vendrá muy bien. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!